y el susurro de las canciones frente a la copa del vino fatal que envenenó su organismo, inspirándole las notas más sentidas de su numen. Las alboradas sorprendían a menudo en las afueras de la ciudad, blandamente arrullado por el amor efímero de alguna rubia etaria, entre cuyos brazos su cabeza de rey etíope se reclinaba pensativa, como una flor negra y terrible. Refugiado en algún cantinucho anónimo, encontró de a menudo escribiendo sus estrofas, en tanto su mano nerviosa llevaba a sus labios la cristalina copa rebosante de licor, en la penumbra de la tarde y en la pasibilidad del momento, mientras fumaba un aromático cigarro egipcio, perdida la mirada en las contemplaciones de sus paisajes anteriores. De tal modo, viviendo demasiado su juventud, se extinguió su fuerza física, el sortilegio de los placeres y de las inquietudes, hasta que el derrumbe de su Alcázar de ilusión sobrevino, cuando apenas le sonreían los 25 abriles de su vida.